A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Primaria. Hola, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Carla Cuyán y en esta oportunidad desarrollaré el tema Las Adivinanzas para el área de Comunicación y Lenguaje de Segundo Grado de Primaria. Antes de iniciar, quiero hacer referencia a algunas recomendaciones que son importantes seguir en casa. Tú lo puedes hacer al igual que las demás personas que te acompañan en esta hora. Primera instrucción o recomendación, lava tus manos con agua y jabón para que permanezcan limpias tus manos. Sin embargo, es muy importante que acates esta recomendación que considero es tan importante como la anterior. Quédate en casa. El desarrollo del tema que a continuación trataré te ayudará a ejercitar algunas habilidades y destrezas, tales como la percepción, la memoria y la conciencia crítica. Ahora, es importante que descubramos de qué se trata este tema. Pero como ya es costumbre, recuerda que es muy importante realizar algún ejercicio antes de poder desarrollar alguna tarea escolar o trabajo. ¿Qué necesitamos nuevamente? Nuestras manos. En esta ocasión, traigo una dinámica más fácil que las anteriores. Ahora, únicamente colocaremos nuestras manos en esta posición. De tal forma que podamos realizar diferentes movimientos contrarios al mismo tiempo. Observa cuidadosamente. Mientras que con una mano muestro la palma, con la otra muestro la parte frontal. Realicemoslo de forma lenta para poder practicar. Uno, dos. Uno, dos. Quizás en esta ocasión te resultó más fácil porque has practicado con otras dinámicas anteriormente. Realicémoslo de una forma más divertida. De esta forma, estamos utilizando el movimiento con nuestras manos al mismo tiempo en la misma dirección. De esta forma. Al frente y detrás. Al frente y detrás. El reto es colocar una mano al contrario de la otra. Así. Hazlo de forma lenta para que el proceso te resulte más fácil y divertido. Muy bien. Ya que hemos practicado esto, creo que podemos iniciar con nuestro tema. Bienvenidos. Como puedes observar, el tema es las adivinanzas. ¿Te gustan las adivinanzas? Me imagino que sí. Pero, ¿sabes el significado de la palabra adivinanza? Muy bien. Te daré unos minutos para reconocer qué significa adivinanza. Así es. Una adivinanza es un acertijo que por lo general lo mencionamos en formas de rimas. ¿Recuerdas el tema de las rimas? Si es así, te felicito. Pero ahora no trataremos el tema de las rimas. Trataremos el tema de los acertijos. Para ello, es necesario identificar algunas características. ¿Qué es lo que necesitamos al momento de practicar una adivinanza? O, por lo menos, ¿qué es lo que debemos tener claro al momento de comprender el significado de la palabra adivinanza? Muy bien. Iniciaremos. Necesitamos realizar algunas descripciones. Pero, ¿qué es una descripción? Una descripción se refiere a la mención de las características que posee todo lo que nos rodea. En este caso, las características que podemos mencionar pueden ser de forma, de color o de tamaño. Esto nos ayudará a comprender de forma más rápida y más clara de qué objetos nos están hablando cuando nos hacen mención de una adivinanza. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de la mano? Coloca tu mano frente a ti y obsérvala detenidamente. Puede observar cada uno en casa que la mano tiene cinco dedos. Otra característica es que mi mano es grande. Probablemente la tuya es pequeña. Esa es una característica que nos indica la forma y el tamaño. Otra característica más. Cada dedo tiene un nombre. Muy bien. Hemos identificado entonces a que nos referimos al decir características. Que, como repito, es una descripción de todo lo que nos rodea. Intentemos ahora con este pequeño rótulo. Mencionemos algunas características de este rótulo. Observa detenidamente y luego lo mencionas. Ahora comparemos. ¿Qué características pudiste identificar? Es rectangular, tiene un color definido, tiene letras y es grande. Muy bien. Pudimos observar cuatro características. Dentro de ellas, forma, color, tamaño. Aparte de otras más. Muy bien. Cuando realizamos alguna adivinanza, debemos tener claro que siempre hacemos una pregunta al final de la mención de las características de algo que queremos adivinar. Por ejemplo, verde por fuera, blanca por dentro. Si quieres la respuesta, espera. ¿Quién soy? Muy bien. La pregunta en esta ocasión es la palabra o la frase, ¿Quién soy? Entonces, ahora haremos mención a dos signos que son sumamente importantes. Y estos son los signos de interrogación. Creo que los recordarás muy bien. Si, por algún motivo, aún no los habías identificado, ahora es el momento en el que conocerás cuál es el nombre de estos signos. Signos de interrogación. ¿Por qué se llaman así? Porque realizan una pregunta. Porque nos indican de una forma clara qué es lo que necesitamos saber. Y en una adivinanza necesitamos utilizarlas. Muy bien. Vamos a practicar ahora con un libro muy precioso que tengo en mis manos. Puedes observarlo. Y vamos a emplear algunas palabras de lo que podemos visualizar en esta imagen. El mundo de las adivinanzas. Observa. Observa. Menciona en tu casa qué características puedes observar aquí. Y descríbelas. Observa cuidadosamente. Luego realizaré algunas preguntas y entonces sabrás responderlas. ¿Cuántos personajes puedes observar en esta imagen? Excelente. Dos. Dos. ¿A quiénes corresponden estas imágenes? Muy bien. A dos niños. Mencionemos otras descripciones. ¿Qué es lo que están realizando los niños en la imagen? Muy bien. Ambos tienen un libro, el que están descubriendo de qué se trata. Y en este caso es un libro de adivinanzas. Abramos nuestro libro. Observemos cuidadosamente que aparece exactamente la misma imagen que en la portada. Adentrémonos un poco más. Adivina quién soy. Haré algunas preguntas, pero antes de realizar las adivinanzas, necesitamos observar detenidamente la imagen porque dentro de ella se encuentran las respuestas que necesitamos para las adivinanzas. Observa. Un niño está hincado en la tierra y tiene frente a él una canasta. En esa canasta tiene algunas frutas y verduras. Sobre sus manos están colocadas algunas verduras. Junto a él se encuentra una niña que también sostiene en sus manos otra verdura. Muy bien. Ya que has observado detenidamente esta imagen, preguntaremos lo que la adivinanza necesita que resolvamos. No, no soy yo, aunque esté vestida de verde. Presta atención a la imagen que te muestran los niños. Vuelvo con la adivinanza. Mi cabeza es blanca. Me he visto de verde. Y una característica súper importante. Hago llorar a todos. ¿Quién en casa llora cuando la toca o cuando la va a cortar? Piensa detenidamente y te daré unos segundos. Así es. La cebolla. Si observaste muy bien en esta imagen, el niño sostiene la respuesta en sus manos a través de una figura. Muy bien. Intentemos ahora con otra adivinanza. O quizás, si lo quieres llamar así, con otro acertijo. Cuando digas dos veces pa, inténtalo en casa. Di dos veces pa. Mi nombre sabrás. Después me comerás. Sobre todo si mami las cocina. Muy bien. Repito la adivinanza. Cuando digas dos veces pa, mi nombre sabrás. Después me comerás. ¿Quién soy? Esta frase que acabo de mencionar necesita de estos signos. Signos de interrogación. ¿Quién soy? ¿Ya lo adivinaste? Muy bien. Es la papa. Te felicito. Sigamos practicando con una adivinanza más. O acertijo. Recuerda que estas clases de comunicación y lenguaje te permiten adquirir un mejor vocabulario y ampliarlo. Ahora sabes que le puedes decir adivinanza o acertijo. Muy bien. Muy bien. Observemos primero la imagen. Es un mercado. Creo que podemos observarlo muy bien. En este mercado observamos muchos colores, personas que venden y personas que compran. observamos algunas sombrillas grandes y algunos productos que se encuentran en las mesas. Algunos tienen sus productos en el suelo, otros en mesas. Observa los productos detenidamente que aparecen en algunas canastas, cajas o sobre la mesa. Muy bien. Creo que te habrás dado cuenta ahora. Ahora, si ya leíste con anterioridad, vamos a responder y a resolver este acertijo. Mi nombre empieza con rrr. Soy dulce y jugosa. Cuando me comas, tu boca pintarás. Observa nuevamente qué verdura o vegetal aparecen en la mesa de la vendedora que está al frente. Recuerda el nombre de esos vegetales y reflexiona. ¿Cuál de ellos tiene en su nombre la letra rrr? ¿Quién soy? Pregunto nuevamente. Mi nombre empieza con rrr. Soy dulce y jugosa. Cuando me comas, tu boca pintarás. Muy bien. La remolacha. La remolacha puede pintar tu boca. Es muy jugosa y a la vez es dulce. En esta ocasión mencionamos varias características de la remolacha. Primero, determinamos cuál era su color. Otra característica es que es dulce. Entonces, podemos ubicar también en forma, color y tamaño los sabores. Esto nos ayudará a poder describir de forma más rápida la característica de un acertijo. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Adivina quién soy. Observemos una vez más. Este es un kiosco en donde están dispuestos a comprar dos personas. Está el vendedor y dentro de sus canastas aparecen algunas frutas. Observa detenidamente. Creo que podremos identificar algunas de ellas. Cocos, melón, fresas, cerezas. Muy bien. Adivinemos entonces de qué se trata este acertijo. Tengo agua y no la bebo. Tengo carne y no lo como. Si dos veces dices co, mi nombre encontrarás. Piensa. Te dieron muchas características para poderlo descubrir. ¿Quién soy? Muy bien. La respuesta a este acertijo es el coco. Ahora completémoslo. Tengo agua y no la bebo. Tengo carne y no la como. Si dos veces dices co, mi nombre encontrarás. ¿Quién soy? El coco. Excelente. Creo que hemos avanzado muchísimo con las prácticas que hemos realizado. Pero sigamos practicando hasta que resulte más fácil para ti cuando te lancen una adivinanza. Necesitas analizar detenidamente las características que te mencionen. Continuemos. La respuesta a este acertijo se encuentra dentro del mismo dibujo. Creo que mencionamos anteriormente lo que el vendedor está por ofrecer. Respondamos. Si ya lo hiciste, entonces repetiré la adivinanza y te daré la respuesta de una vez. Tengo puntos negros. Tengo puntos negros. Dulce es mi sabor. Del suelo a la mesa doy la sorpresa. ¿Quién soy? Muy bien. La fresa es la respuesta. Llevamos más acertijos resueltos. Recuerda que un acertijo requiere de una pregunta, de la mención de varias características y, por supuesto, requiere de una respuesta. Si las características coinciden con otros objetos que estés imaginando, no estás mal. Solamente debes analizarlo de una forma más detenida. Adivina quién soy. Observemos. Ahora, la imagen se refiere a una escuela. Creo que extrañas tu escuela, pero ahora lo recordaremos. En la escuela hay una tienda escolar. ¿Qué es lo que venden en esta tienda escolar? Los que están vendiendo tienen frutas. La fruta es muy sana para consumir. Ayuda a nuestro organismo a que funcione a la perfección. Observemos qué frutas son los que están a la venta en esta tienda escolar. Hay bananos, piñas, peras y naranjas. En este otro lado hay una canasta con algo verde y algo rojo. Me imagino que es alguna especie de pastel, de fresa o de limón. Algo natural, algo que podemos realizar con las frutas. Muy bien. Observemos detenidamente y ahora tratemos de resolver los acertijos. Si en casa alguien está tomando nota por ti, es muy importante que lo hagas rápido. Esto te ayudará que al regreso a tu escuela puedas jugar con tus compañeros y compañeras a resolver algunos acertijos. Pero tú ya sabrás la respuesta. Si no quieres anotar la respuesta, puedes realizar un dibujo. Muy bien. La respuesta es la piña. Observemos. Imagina la piña y a la vez responde una a una las siguientes características a lo que estás imaginando. Tengo ojos y no veo. Tengo corona y no soy reina. Tengo escamas y no soy pez. ¿Quién soy? La piña. Muy bien. Se mencionaron algunas características como la corona que tiene la piña, las escamas, aunque la comparamos con un pez y al mismo tiempo los ojos. Excelente. Continuemos con nuestros acertijos. Campanita, campanera, verde por fuera, blanca por dentro. Si no adivinas mi nombre, piensa y espera. ¿Quién soy? Creo que la respuesta ya te la había dado anteriormente. Pero esta, en esta ocasión, aparece con un inicio completamente diferente. No importa lo que agregues o lo que quites en una adivinanza. Siempre debes dar o tener la idea de las características de lo que deseamos que nos respondan. Muy bien. Muy bien. Campanita, campanera, verde por fuera, blanca por dentro. Si no adivinas mi nombre, piensa y espera. Muy bien. Es la pera. Excelente. Este libro me parece muy precioso. A ti creo que también te gusta. Vamos con la siguiente. Adivina quién soy. Tengo cuernos, pero no soy toro. Salto muy alto. Me alimento de pasto y corro en el bosque. Creo que la respuesta la puedes observar dentro de los dibujos que aparecen en este hermoso paisaje. ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien. Lo repetiré y daré la respuesta a este acertijo basándome en las características y lo que puedo observar en el paisaje. Tengo cuernos, pero no soy toro. Salto muy alto. Me alimento de pasto. Corro en el bosque. ¿Será la tortuga? No. No es la tortuga. La tortuga no tiene cuernos. ¿Será el conejo? Tampoco. El conejo tampoco tiene cuernos. ¿Será la ardilla? En absoluto. Tampoco tiene la característica que necesitamos descubrir. Los cuernos. ¿Será el venado? Sí, es el venado. El venado tiene las características que acabamos de mencionar. Tiene cuernos a pesar de no ser toro. Muy bien. Avancemos con una adivinanza más. Trepo de árbol en árbol. Salto de rama en rama. Corro para buscar semillas. Mi nombre empieza con A. Ardilla. Muy bien. Creo que esta la respondiste de una forma más pronta. Es la ardilla. Excelente. Tiene las características de lo que necesitábamos resolver. Su nombre inicia con A. Ardilla. Excelente. Continuamos una vez más. Y este libro hermoso está por terminar su contenido, pero a la vez nos está dando muchas ideas para poder resolver los acertijos y terminar de descubrir cuál es el tema importante en una adivinanza. La descripción. Y al describir necesitamos reconocer las características, formas, tamaño, color, incluso sabores, sentimientos o emociones. Continuemos. Adivina quién soy. No te olvides que es necesario al momento de realizar una interrogación de utilizar signos. Estos signos se llaman signos de interrogación. Son los que me permiten hacer una pregunta. Observemos esta imagen. Es un campo. Hay una casa. Podríamos decir que está construida de paja. Hay ovejas, gallinas, patos, perro, gato, incluso un ratón. A nadie le gustan los ratones, ni a mí. Pero averigüemos cuál es el acertijo dentro de este paisaje. Soy ave de corral. Primer característica. Es un ave. Tengo plumas y pico. ¿Lo vas asociando? Grito de alegría. Cuando pongo el huevo del día. Muy bien. Muy bien. En este caso, la respuesta al acertijo es la gallina. Excelente. Y las gallinas incluso están cerca de la adivinanza. Lo repito. Me parece muy interesante porque menciona las características que necesitamos descubrir cuál de los animales que están en esta imagen lo tienen. Soy ave de corral. Tengo plumas y pico. Grito de alegría. Cuando pongo el huevo del día. Muy bien. ¿Quién soy? La gallina. Excelente. Es necesario que recordemos la entonación que realizaremos al momento de hacer una pregunta. ¿Quién soy? Exactamente. Nuestra expresión cambia al momento de realizar cualquier pregunta. Observa esta otra imagen. Se ve como un campo. Hay árboles y en esos árboles cuelgan algunas frutas. Podríamos creer que son naranjas. Luego, al otro lado hay algunos arbustos. Muy bien. Trataremos de descubrir de qué se tratan estos acertijos. Adivina quién soy. Soy el color del tomate, la fresa y la manzana. A ver, ¿de qué color es el tomate? Muy bien. Creo que lo recuerdas. ¿De qué color es la fresa? Exacto. ¿Y de qué color es la manzana? Muy bien. Estas tres figuras tienen el mismo color. Si lo imaginaste, excelente. La R inicia mi nombre. ¿Quién soy? ¿De qué estaremos hablando en esta ocasión? La repetiré una vez más. Adivina quién soy. Soy el color del tomate, la fresa y la manzana. La R inicia mi nombre. ¿Quién soy? Muy bien. Lo lograste descifrar. Es el color rojo. Recuerda que una de las características dentro de las adivinanzas también está determinada por el color. Continuemos. Si ver de lado quieres, allí me verás. Estoy en los árboles. En el pasto me encontrarás. ¿Quién soy? ¿Recuerdas? Anteriormente mencionamos una característica que es un color. La repito de nuevo. Si ver de lado quieres, allí me verás. Estoy en los árboles. En el pasto me encontrarás. ¿Quién soy? ¿Lo has identificado? Incluso yo creo que tengo la respuesta justo aquí. ¿Lo tienes? Excelente. La respuesta es el color verde. Observa detenidamente. Incluso en una de las frases está la mención a la respuesta. Si verde lado quieres, allí me verás. Estoy en los árboles. En donde observamos el color verde en los árboles. Claro, en las hojas. En el pasto me encontrarás. ¿De qué color es el pasto? De color verde. Muy bien. Creo que en esta ocasión cada vez podemos responder de forma inmediata porque hemos prestado atención a todas las características que necesitamos. Ahora, me gusta jugar a las adivinanzas. A mí me gusta. A mí me gusta. Y a ti creo que a todos nos encanta resolver acertijos. Ahora, el reto es que tú realices algunas preguntas en casa de lo que hay a tu alrededor. Por ejemplo, si enciendo su llama podrás hervir para calentar, hervir y cocinar. Ahora, ¿quién soy? Muy bien. La respuesta es la estufa. ¿De dónde crees que podemos obtener algunas llamas? ¿Y para qué me sirve una estufa? Para cocinar, para hervir o preparar algo que necesite cocción. Excelente. Ahora, te invito a que practiques a inventar tus propias adivinanzas e incluso si ya conoces algunas, muéstraselas o díselas a tu papá o a alguien que te esté acompañando en esta oportunidad y dale tiempo para que logres responder. Tú ya lo puedes hacer de forma fácil porque puedes identificar las características de una figura, objeto, cosa. Ahora, necesitamos recordar qué aprendimos hoy. Aprendimos que es importante resolver acertijos porque crea esto nuestra imaginación y nos ayuda a resolver distintos problemas. También aprendimos el significado de la palabra descripción. Muy bien. Son características. A la vez, adquirimos un nuevo vocabulario ya que sabemos que la palabra descripción quiere decir forma, color, tamaño e incluso sabores. Y ahora, nos resulta un tanto más fácil resolver cualquier acertijo que nos realicen en casa o con nuestros amigos. Claro, cuando ya podamos reunirnos todos. Entonces, quiero finalizar la clase haciendo algunas recomendaciones que, por cierto, lo hemos repetido constantemente, pero nunca está de más que lo vuelvas a recordar. Ahora, estas recomendaciones son, lava tus manos. Ahora, lo realizaré al finalizar mi actividad. Como no tengo agua y jabón, utilizaré un poco de gel con alcohol. Esto permitirá que yo pueda tener mis manos limpias. Y de esta forma, lo que pueda tocar a continuación, también se encuentre limpio. Y sobre todo, muy importante, no salgas de casa. Ayudemos y pongamos cada uno de nuestra parte. Recuerda, todas estas acciones que nosotros necesitamos que practiques en casa es nuestra responsabilidad. Ayudemos a que esta situación cambie, pero solo lo podremos lograr con la ayuda que cada uno pueda ejercer. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.